Música Es por falta de autorización del Ministerio de Educación para instalación de módulos Entonces no quieren que se instale en el Ministerio de Agricultura No, no están en ningún momento para instalarse en el Ministerio de Agricultura Esa es la propuesta Entonces ahorita están presionando al director regional para que les dé ese camino No, hoy día ha arribado el representante del Ministerio de Educación para solucionar ¡Gracias! No hay solución, ni un paso atrás, no hay solución ¿Cómo se les ha dado permiso a los padres que se instalen acá en el Ministerio de Agricultura? Bueno, primero tenemos que verificar el área No podemos asignar la instalación de una sala en un lugar indebido, ¿no? Por la nueva seguridad de los alumnos Tenemos que verificar y ya se vamos a tomar acciones Anteriormente no se ha dado un plan de contingencia, ¿no? Sí, sí se ha dado ¿Cuál fue el plan de contingencia? Ahí está, te explico, pero quiero ver una cosa Tienen que verlo ¿Con metro? Hay que medirlo No, te voy a traer una huencha porque con metro no se puede medir ¿Con metro no se puede medir? Una huencha No, aparte De acá, hay un plan de contingencia Y acá hay trueno se revampa Acá hay trueno se revampa Si yo pongo un aula acá, en un pararrayo Vas a generar un problema Se cuidan hasta nueve metros, ¿no? Acá no está en la cuestión social cuando está en el mes Y acá está el convenio, lo tenemos. Pero ¿cuántas son acá? No, esta no. De allá, allá es, acá no. ¿Y acá por qué no? No quiere.